Cebolla blanca con salsa soya Pekín y salsa soya Magui, chiles güeritos, chile verde arajén, cebollita cambray de cola y jalapeños verdes, vamos a tatemar todo eso. Bueno, vamos a echar unos filetes de diez millos, diez millos selectos, unos filetitos de diez millos selectos y unos tops y lones añejados, tops y lones añejados, miren, esto es tops y lones, ahorita vamos a continuar con los demás y volvemos. Después de tenderlo ahí en la parrilla le vamos a poner pura sal, es el periquito, el periquito pura sal. Al gusto, luego le he hecho y se mucha sal, pues échale menos nomás, échale menos. Bueno, sacamos la presidencial, miren, de Nayarit la presidencial, y echamos todo ahí a que repose. Cuando son filetes chicos no importa si no repose, eso es cuando es de media polgada para arriba, pero igual, le voy a, le voy a, lo voy a complacer esta vez, todos los vamos a echar a directo. Y luego la tapa, no, vean, digo, vean, la taperita presidencial, no es de aquí, pero no le hace, eh, eh. Bueno, le damos vuelta a la otra tanda. Qué pellejo, qué pellejo, diez milito, mi gente, diez milo. Eh, aunque se vea. Mira, mira, gotea, gotea, ahí, güey. Sí. Ahí nomás. Bueno, sacamos todo el diez milito, todo el diez milo, y vamos para la presidencial. Yo se me figura que de aquí que lo voy picando, ahí reposa, ¿no? Pero ahí lo vamos, vamos a dejarnos reposar ahí. Y luego vamos a atender las agujitas, mira, ya saben que aquí en la periqueta nos falta el colesterol, ¿no? Uh, lo vamos a atender todos. Y ahorita le vamos a poner sal. Eh, agujas o flechas norteñas para allá, para Monterrey, para aquí a otro lado. En el Museo Sonora, agujas norteñas. A la periqueta. Esto es lo que hacen las agujas, mira, gente. Grave, pa' acá, hijo. Uh, pero uno disfruta esto, miren, porque son sabrosísimas. Ahí le di vuelta, ¿no, viste? Vamos, está por poner humo, miren. Pura agujita, puro colesterol. Vamos a pasar a picar el diez milito selecto y el top silón ese añejado, ¿eh? Lo voy a probar por primera vez, no creas que te tengo mucha fe, pero este es el diez milo, miren. Blandito, ya que eres un diez milo, casi llegándole el premio, ¿eh? Es más, le damos la vuelta, le damos la vuelta porque nos va a quemar el chingar, ¿no, gira? Ay, babosón. Bueno, pues ya las piqué, miren, con el machetito mágico a las periquetas. Vamos a picar una aguja para probarla, ya estamos haciendo los tacos para que vean que todo te la vamos a echar. Ahorita seguimos, ¿eh? Espérenme. Uno de harina y una tostadita, vamos a dejar en una tostadita, tostada ahí en la fracita. Y nos vamos a echar carne. Yo sé que entera, no es sabrosa, pero todo está en braque. Aquí, mi gente, traen frenos de motor. Y entonces hay que picarla bien picadita, ¿eh? Vamos a ir a prepararla, ¿eh? Bueno, miren, cebolla con chile güerito y salsa china y limón, o sea, salsa de soya, ¿eh? Voy a echar una poquita. Y tenemos salsita bandera. Les voy a beber la salsita de molcajeta, ya saben que todos los videos las tenemos, es de carne asada. Le vamos a echar guacamole o aguacate, como le quieran llamar. Y cebolla morada, es todo lo que les voy a echar. Tenemos pepino, rábanos y unas gotitas de limones. Y vamos a probarlo. A ver, mi amor, esténme para acá. Esto es hermosillo sonora para todo el mundo, a la perique. ¿Una? ¿Y qué? ¿Y qué?